Ya hace una semana se estrenó la película de Mario Bros y ha sido un gran revuelo en todo el mundo, literal. Primero el éxito, el gran éxito que ha tenido esta película, siendo acogida de una forma impresionante, logrando superar en extremo, triplicar la cifra de inversión que fue de 100 millones de dólares en la primera semana de lanzamiento. Sin lugar a dudas, esta película ha roto todas las barreras de alcance, que tal vez una película animada, las expectativas que estaban puestas. Pero contradictoriamente se han levantado diferentes comunidades, diferentes grupos de personas a señalar esta película, a decir que no es una película buena, que no es una película que promueve buenas cosas. Y es un señalamiento que al parecer nosotros, muchas personas, vemos como sin sentido. Ataques, por ejemplo, de la comunidad LGBT a causa de que ellos dicen que la película es un ataque en contra de ellos por el solo hecho de que no aparecen personas homosexuales, gays o lesbianas en esta película. Y es tremendo como estas personas piensan que al ellos no incluirlos a ellos en una película, al no haber un personaje de este tipo, entonces ya es un ataque directo. Es como si nosotros, por decir, nosotros somos cristianos, si no hay un cristiano en la película, entonces nos están atacando. Y eso realmente no es así. No es así, pero estamos en una sociedad donde estos movimientos, progres, que se hacen llamar progres, si no están en un lugar, entonces es que los están atacando y señalando. La película ha tenido gran acogida prácticamente ha sido gracias a esto. Es una película inocente, podríamos decir, que los padres han visto que sus hijos pueden ver sin ningún problema. Creo que cuando es una película infantil no es necesario o no debería hablarse de este tipo de temas, de ideología de género, de este tipo de cosas, porque al final aún son niños. Ya las personas cuando crezcan tal vez pueden recibir este tipo de información, pero no veo necesario que en una película que sea para niños se incluya este tipo de personajes. Vemos el gran éxito que ha tenido esta película y caso contrario está lo que pasó con la película de Life Year, que salió el año pasado, una película que había tenido grandes expectativas. Las personas esperando el lanzamiento de esta película, pero vemos que cuando la película se estrenó no tuvo la acogida que se esperaba. Incluso las personas que hicieron esa película perdieron alrededor de 100 millones de dólares porque la película no dio los resultados, no alcanzó ni siquiera para recuperar la inversión. Y esto se debió a que en esa película incluyeron personajes gays, homosexuales o de esta comunidad. Entonces vemos que hay una gran cantidad de personas que aunque no da su opinión refiere quedarse calladito allí en la esquina en el momento donde pasan cosas como esta que se dan estreno de película realmente se hacen sentir. Esto en sociología se conoce como la mayoría silenciosa y es interesante ver como esta mayoría silenciosa que tal vez en las redes sociales y todo esto hace más ruido la comunidad LGBT, el feminismo y todo este tipo de comunidades cuando se levanta algo, alguna película que quieren implantar algo o meter algo obligado en los lugares donde no debería estar esta mayoría silenciosa hace gran ruido. Es allí donde realmente se hace sentir, como en el caso de estas dos películas. Entonces vemos que es bueno saber que hay una mayoría que todavía no se deja meter los dedos en la boca por decirlo así. Hay una mayoría que todavía está creciendo con valores. Hay una mayoría que todavía no quiere que a los niños se les obligue desde pequeños a escoger algo de lo cual ellos todavía no tienen capacidad de escoger, a tener un supuesto conocimiento progresista que aún ellos no deberían estar teniendo ni escuchando ni estar metidos en todo este tipo de problemáticas. Pero tristemente estamos en una generación donde al parecer las minorías se sienten atacadas cuando no son incluidas en un lugar, cuando no son incluidas en una película. Como si al parecer ya fuera obligatorio que en una película tiene que salir todo esto porque así vamos a ser un mundo feliz. Pero yo me pregunto, nuevamente pregunto, ¿por qué en todas las películas entonces también nos incluye una persona cristiana? Eso también sería inclusión, ¿no? Y más cuando estamos hablando de la religión, por decirlo así, más grande del mundo, con más creyentes que incluso son más, me atrevería a decir, que la comunidad LGBT. Entonces yo digo, ¿no sería eso inclusión también? ¿No sería eso también una forma de incluirnos en esa supuesta inclusión que estas personas piden? Pero vemos que lo único que esto demuestra es que el bien sigue ganando. Los valores siguen ganando alrededor del mundo. Las buenas costumbres siguen estando por encima. Y esto está siendo demostrado gracias a esta película, siendo el videojuego más popular de toda la historia, de todos los tiempos. Entonces la película o las personas que crearon la película no se dejaron llevar por los nuevos movimientos progresistas, como si lo han hecho otras películas. Por ejemplo, el otro día me estaba viendo la segunda parte de Black Panther, Wakanda Forever se llama, que por cierto está muy buena. Pero al final metieron una escena que para mí yo considero que fue completamente innecesaria. Pero allí, esa escenita fue la que hizo feliz a esas comunidades, a esas minorías. Era una escena donde estaba una mujer y de un momento a otro llega otra y le da un beso. Y le dice como que gracias a mi esposa, no sé qué, o te amo, o algo así. Y yo digo, es algo innecesario. No le aportó más ni le quitó a la película. Pero esas son las cosas que esta comunidad quiere, que esas comunidades quieren, que esas comunidades aplauden. Y tal vez que lo metan en esas películas que son para personas mayores, pues está bien. Pero que ya lo quieran meter en películas infantiles, eso me parece totalmente un pensamiento muy retorcido, la verdad. Me parece un pensamiento para nada positivo, para nada ético. Y yo me pregunto, así como piden inclusión de esta manera, ¿por qué no incluyen, por ejemplo, o piden inclusión para los discapacitados? Eso sería inclusión. Personas sordas, personas mudas, personas con cualquier tipo de discapacidad. No sería eso más inclusivo que ponernos a discutir porque no salió ningún personaje gay en una película. No sería eso verdaderamente un cambio. Pero bueno, al final esta película para nada le está gustando a Satanás. Porque los planes de quitar los valores y todo esto, esta película no la puedo utilizar como instrumento. Porque sabemos que todo lo que va en contra del orden natural procede del mal, procede de las tinieblas. Eso lo tenemos claro como personas creyentes. Y una persona que no conoce acerca del mundo espiritual y de todas estas cosas y de cómo se mueve realmente la maldad detrás de la cortina, creo que es una persona que no tiene poder, voz ni voto, para decir o para opinar que lo que los cristianos, los creyentes decimos es falso. Al final no es señalamiento, no estamos diciendo que la comunidad LGBT o algo, todos merecen ir al infierno por esto o por otro. Al final todos somos pecadores. Pero hay que ver que hay una gran mayoría que se hace sentir y eso es bueno. Que aunque no sean creyentes todos, todos tienen valores, principios. Sentir de cuidar a su familia, a sus niños y eso es algo bueno. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para estar viendo en más videos. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.